Aplausos 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 Entre lágrimas y risas, besos y caricias Las horas pasan en solo segundos Y estantes en pantalla Donde intrigas y pasiones Que reemplazan tensiones por momentos mejores Y olvidas del mundo se alivian dolores Son momentos de tener velas Llamamos, lloramos, amamos, sufrimos Viendo la imagen, vive la magia Estamos mirando nuestras vidas Estos mirando con la gracia De un final feliz Un final que está al alcance De tus manos La mentira, muchachita Si tú estás me llorando Me trae el amor de ese cuento mar y mar Y una del alma es el premio mayor Y una del alma es el premio mayor Las telenovelas son soñar despierto Un mundo abierto, un desierto De una del alma es el premio mayor Y a diario vivimos con la fantasía De saber que podemos alcanzar una estrella Son momentos de telenovela La mentira, muchachita La mentira, muchachita Los que gustan que lloran De cada corazón De ese encuentro mar y mar Por una de las que más el premio mayor De su patrón El amor tiene cada mujer Lloramos, reímos, amamos, sufrimos Son momentos Son momentos Telenovelas Telenovelas No, que no No, que no No